¿Dónde está Linda? Previamente, en El Recluso. ¿Dónde está Linda? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Necesito saber dónde está mi hijo, Pablo. ¿Asesinaron a tu hermana? No queremos volver a saber nada de ti. ¿Qué es lo que sucedió en el rancho? ¿Por qué estaban las personas disparando a mí? Cambia tus planes. ¿Cómo sabías que íbamos a cambiar a Linda? ¿Cómo dices? ¿No te amabas estas coincidencias? ¡Es él! Lo conoces muy bien. Lo ves todos los días en la prisión. Hay algo que yo no puedo controlar. Un pinche pu... ¡Bajón que se siente más listo que yo! Necesito salir solo 24 horas. ¿Eres consciente de lo que te estás arriesgando al pedirme algo así? Un recluso es lo que soy. Tranquilo, J... ¡Dante Pardo! Te acabas de vender muy caro, cabrón. Quieres salir, ¿verdad? Escúchame. En la naturaleza los buitres intuyen cuando un animal se va a morir incluso antes que el animal mismo. Y empiezan a darle vueltas, o sea, merodearlo. Vuelta y vuelta. Cuando el animal se muere, no pues son los primeros en darse el festín. Uno que ya tiene un kilometraje andando por estos mundos puede saber distinguir a los buitres de los animales moribundos. ¿Qué crees? Te voy a dejar salir... 24 horas. Haces lo que tienes que hacer y tú me vas a ayudar a otra cosa. ¿Ah? Silvestre. Ey. Esto está mierda. Voy a ir a cambiar. Ándale. En el tobillo. Póntelo en el tobillo, perdóname, pero necesito garantías, Dante. Es que... Tavares que es alguien que yo aprecio mucho, porque si lo aprecio se está volviendo un problema. Justo porque su ciclo se está terminando. Tú me vas a ayudar a acelerar el final del ciclo de Tavares. Pues creo que lo pensó. Me da mucho gusto. No te pases de pendejo. Silvestre te va a llevar en su coche. Trae un arma que no está registrada. Cualquier pendejadita que hagas, te vamos a hacer gritar peor que marrano al matadero. ¿Estamos? Sí, señor. Eso, chinga. Así me gusta, cabrón. Silvestre te va a traer ropa, te vas a ver bien pinche guapo, cabrón. Te veo mañana. Te veo mañana. Diviértete. Te veo. 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 Mira, Santito. Yo lo único que quiero averiguar es quién me trae suena. Déjalo del secuestro. Pero nuestros otros negocios, chorro de varos. ¿Y quién cree que fue? Tengo desconfianza de todos. Menos de mi ahejado que es bien derecho. Chinga. ¡A huevo! Sangre, acá. A ver. Cambio dos. Cuatro. Ya está listo, padrino. Poker face, poker face. Se le nota. Se vienen las plumas. Hablando de pachocha, ya ve que al diente casi se lo quiebran en el rancho, ¿no? Simón, ¿qué tiene? Estaba pensando así que, no sé, estaría bien chido que le dieran así como una lanita extra, ¿no? Así un bono y acá. Chinga. ¿Estás viendo cómo están las cosas? ¿Quieres andar regalando el dinero? Dale tú, del tuyo, si quieres. No, bueno, bueno. No sé, no sé. Sí, pero sí se rifó chingón. Sí, así aguantó, aguantó bien. Ya. ¿Qué tienes? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Desplumado el padrino. Sí, piénse lo del bono, ¿eh? Sí, piénse. A la larga sí le va a convenir. Fue una sobredosis muy alta de heroína. La droga le provocó un paro respiratorio. No hubo dolor, murió dormido. Si yo me suicidara haría lo mismo. No, no sé. Se me hace muy raro. Él insistió mucho en verme. Bueno, a lo mejor no se quería suicidar. No quería llamar la atención y se le pasó la mano. ¿Pero él no era adicto a la heroína? Alguien pudo haberlo inyectado contra su voluntad, ¿no? Bueno, cuando yo era chamaco, mi madre decía que no aceptara dulces de cualquiera porque podrían tener drogas. Aunque no había signos de violencia en su celda, ¿eh? No, tampoco en su cuerpo. Bueno, pero igualmente es una tragedia. Ni modo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? La vida sigue. Doctor Carreño vaya llenando el acta de defunción. Frida trata de localizar a sus familiares. Ojalá tenga familia. Licenciado, espera. ¿A que no le queda claro que cuando Frida habló con Florentino estaba normal? Perdón, pero lo que está diciendo es completamente ridículo, no tiene sentido. Ya, ¿no? Ya parece que estarme acusando es un deporte nacional. Así que, señores, agilicen su auditoría porque están estorbando a la gente que sí trabajamos para mejorar este penal. Ya. ¿Dónde te voy a llevar? Lo estaba pensando y te tengo una propuesta. Tú me prestas tu carro, te tomas el día y en la noche nos encontramos. Estás pendejo ni de pedo. No. Te puedo ofrecer dinero. Mil dólares. Solo que están ahí afuera. Vamos, para que me creas. ¿Y cómo sé que sí vas a volver? Podría decir que me puedes rastrear con el GPS, pero vas a tener que confiar en mí. Está bueno. Mil quinientos. Y sí se arma. Ok. Seguro. Seguro. Solo que hay un pedo. ¿Qué voy a hacer cuando Beniche me pregunte que dónde estás? O sea, tendría que... Yo tendría que... Me dices que te golpeé y que me escapé. ¿Entiende? Ey, piénsalo. ¿Ok? Me meten en la cajuela saliendo del penal yo manejo. Perdón, pero vámonos. ¡Chito puto! Adiós, patrón.